En el marco del 26 de junio, que es el Día Internacional del Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, desde el Ministerio de Salud y del Hospital Zonal de Trelew, el CIT, que es el Centro Integral de Tratamiento de las Problemáticas de Consumo, que es el dispositivo específico para trabajar sobre esta problemática, estamos con el equipo haciendo una semana de actividades de prevención, información, en relación a lo que es la prevención del consumo de drogas acá en la ciudad de Trelew. Le acercamos folletería, información escrita, digamos, sobre las diferentes situaciones y problemáticas de consumo, sobre las drogas, riesgos asociados al consumo, prevención del consumo, factores de riesgo, factores de protección y también, digamos, que puedan saber el ciudadano de Trelew cuál es el lugar de referencia, como decía recién, el dispositivo específico que tiene el Hospital Zonal de Trelew para el abordaje de las problemáticas de consumo. Nosotros, la campaña que estamos haciendo es más información, menos riesgos, tratando de instalar de una manera preventiva, por ejemplo, en el caso del alcohol, la figura del conductor responsable, que es un programa que también lleva adelante el Ministerio de Salud, que se hizo en las fiestas que son propias de los pueblos y las localidades, para que siempre en estas cuestiones haya un conductor responsable. Lo que va instalando la cultura de que no se prohíbe en una fiesta tomar, sino que los grupos que asisten a esa fiesta puedan ir designando quién va a ser la persona que en ese momento no consuma alcohol para evitar los riesgos asociados al consumo. Por eso estamos en la prevención y en el tratamiento propiamente dicho.